Hola, estamos en String, camino de Gelesit, y habíamos dormido en una cabañita en un camping, una cabañita como esa, pero no es esa, o como esta, pero tampoco es esta. La nuestra es esta, esta pedazo de cabañita, que llega hasta aquí detrás, ese no es nuestro coche, si es más grande que esa, porque la nuestra es gris y tiene baño. Hay que tener en cuenta, nos ha costado 600 knock, lo mismo que la habitación de ayer, que no tenía ni baño, y esta, la cabañita, una vez que entras, nos limpiamos bien los pies. Este es el saloncito que tiene, con dos ventanas, la mesa, todo lo nuestro, una nevera, la campana, esto para cocinar, tiene vasos, platos, toda la vajilla necesaria, aquí también tiene cazos y sartenes y de todo, luego tiene el baño, que está estupendo, con un termo eléctrico, un montón de enchufes, y al otro lado está la habitación, que es como la de flanda, una litera baja, ancha, y la otra arriba, y otra de cana. Y esto tiene de todo, menos sábanas y toallas, pero bueno, se la vi. Adiós, nos vemos en el... Adiós, nos vemos en el próximo video. Adiós, nos vemos en el próximo video.